Ay no, 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 que va Mira, mira, mira Mira, 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 mira Si va, si va Yo no quiero ni ver el poco ¿Oje que va para adentro? Ese se atarriza Se atarriza ya Ay, ay, ay No, no, no Para arriba otra vez Para arriba Se cagó Ya no creo que lo entiende más Ahora si que no lo entiende más Se cagaron que iba adentro Jajajaja Yo lo metí Pero que iba adentro ni se podieron cagar Ya está cogiendo mucha altura Yo lo metí Yo lo metí Yo lo metí